... ...del disco hay diez temas y un bonus track... ...que me apetecía mucho hacerlo con Ismael Tamayo... ...que es el que ha hecho los coros en el disco... ...y esa canción es de él y es súper bonita... ...y queda, la verdad, que de puta madre en el disco... ...y bueno, se ha elegido a lo mejor para ti como single... ...porque ha sido como un consenso entre todos, ¿no?... ...una historia ahí, venga, pues esta, pues esta... ...para mí, bueno, hay otras también. ...que lo que sube, rápido que ha picado... ...lo mejor para ti cuando se escribió, la verdad que ni me acuerdo... ...cosas que te van pasando y se van mezclando... ...y se hace como una pelota y... ...lo dice muy claro la canción, ¿no?... ...es como, o le tiras o te queda aquí... ...y si te queda aquí ya... ...tú ves como lo llevas, ¿no?... ...que me duele verte así... ...ya no sé ni cómo ayudarte... ...que quiero lo menos para ti... ...y quisiera poder abrazarte... ¡Chao! ¡Ojo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Abrasarte! Pues más o menos creo que el disco... ...el Con Otro Aire fue de 2008 o por ahí... ...y bueno, después de ese disco y esa gira... ...hicimos a finales de 2009... ...lo del concierto sin público... ...en el Perito Moreno, en Argentina... ...se habló un poco la necesidad de parar un poquito... ...y estar un poco cada uno a otras cosas, ¿no?... ...prácticamente 2010 fue un poco... ...rollo vacaciones, sabáticos... ...y sobre todo bueno... ...para mí fue necesario para vivir... ...y luego se ha convertido digamos... ...en contar cositas nuevas... ...que se ven reflejadas en las canciones... ...en 2010 prácticamente viajitos cortos... ...no sé, alguna escapada a Cádiz... ...eh, conciertos... ...que tenía muchas ganas de... ...de ver... ...conciertos que... ...cuando bueno, cuando tienes más tiempo libre... ...pues todas las fechas te cuadran... ...jeje... ...un poco es lo que he estado haciendo... ...tampoco he hecho grandes cosas... ...sino bueno, pues para mí... ...cosa grande es vivir... ...el día a día en mi casa... ...y está un poco ahí... ...el alimento de vivir y tal... ...se convierte a lo mejor... ...puede que sí, puede que no... ...en futuras canciones ¿no?... ...anímate a crecer en la vida... ...en esta vida que te ha tocado... ...reinvéntate y siente la alegría... ...de los que están a tu lado... ...pues el videoclip se ha hecho ese... ...del primer single... ...de lo mejor para ti... ...es un videoclip... ...donde bueno... ...según la letra... ...pues lo encaje un poquito... ...eh... ...dentro de... ...cuidado un poco el entorno... ...en el que vivimos y tal... ...entonces bueno... ...hicimos tres localizaciones... ...lo he hecho con... ...la productora Al Sol... ...de Fungirola... ...ha sido con un equipazo... ...de... ...de gente de... ...entro de... ...entro de Málaga Fungirola... ...y tal... ...y... ...y bueno... ...la productora ha sido Al Sol... ...con Erick, con Manolo... ...el director del vídeo... ...ha sido Nacho Recio... ...eh... ...el director de fotografía... ...ha sido Crespillo... ...luego el de... ...el director de arte... ...ha sido Pablo Alvesu... ...eh... ...había un equipo de gente... ...no sé... ...Dani Ojeda... ...Dani Walwa... ...Rocío Bonilla... ...eh... ...Raúl Castilla... ...eh... ...eh... ...Fernando... ...eh... ...Cuala Esteticán... ...Ana... ...Izma... ...éramos como unos 19 o por ahí... ...el hilo digamos... ...un poco conductor de... ...del videoclip... ...aparte de... ...digamos... ...un poco denuncia... ...entre comillas... ...de... ...de... ...el sitio donde estamos... ...y tal... ...seguí un poco el hilo... ...digamos con los... ...con las distintas... ...eh... ...cositas que utilicé... ...pues como en las fotos de promo... ...no... ...hay... ...hay pompas... ...hay... ...un cuadro donde muestro el atardecer... ...hay... ...plumas... ...hay un columpio... ...hay... ...diferentes... ...diferentes cosas que bueno... ...según vas viendo en el videoclip... ...son... ...digamos... ...basura que voy recogiendo... ...y que voy un poco reciclando... ...pues... ...una rueda y una cuerda... ...me hago un columpio... ...y aquí y tal... ...no... ...y un poco es el... ...el hilo conductor de... ...del videoclip... ...que me duele verte así... ...y no sé ya cómo ayudarte... ...que quiero lo mío pa' ti... ...ni quisiera poder abrazarte... ...que me duele verte así... ...ya no sé ni cómo ayudarte... ...que quiero lo mío pa' ti... ...ni quisiera poder abrazarte... ...bueno el planteamiento para el disco nuevo... ...tampoco tenía un sonido claro... ...de voy a hacer esto ¿no?... ...pero sí que me apetecía... ...eh... ...algo sencillo... ...dentro de... ...de la producción ¿no?... ...me refiero... ...pero sí que me apetecía un poco... ...un cambio... ...dentro de... ...pues del cambio... ...de mi vida... ...del parón y tal... ...que era necesario... ...y bueno... ...un poco recuperar el hilo... ...y normalizar todo esto en mi vida... ...un poco a ver... ...a ver... ...tranquilidad... ...pues... ...nada... ...la necesidad también de... ...que en ese sentido... ...de la producción del disco... ...hubiese un cambio... ...en plan instrumentos... ...puede que se parezca un poco... ...al con otro aire... ...a lo mejor... ...no lo sé... ...porque bueno... ...cada uno ya da su opinión ¿no?... ...pero... ...puede que se parezca un poco... ...por... ...por haber instrumentos... ...digamos... ...del Mediterráneo ¿no?... ...desde... ...desde una mandola... ...buzuki... ...la U... ...guitarra española... ...todo esto ¿no?... ...en un par de meses... ...empezamos ahí... ...a mirarlo todo... ...y se hizo entre enero y febrero... ...el disco... ...llamar al disco... ...chambao... ...tal cual... ...la verdad que... ...bueno... ...en principio... ...intenté barajar algunos títulos... ...en realidad... ...no hay... ...ningún disco de chambao... ...que se llame solamente chambao... ...o sea que... ...que no pasa nada... ...por ponerle chambao... ...al disco ¿no?... ...que me duele verte así... ...ya no sé ni cómo ayudarte... ...que quiero lo menos pa' ti... ...y quisiera poder abrazarte... ...dándome cuenta de que... ...realmente no había ninguno... ...que se llamase chambao... ...y que tampoco... ...veía la necesidad... ...de ponerle un título al disco... ...era como un poco... ...todo así ¿no?... ...como un poco encorsetado ¿no?... ...de... ...esto es así... ...esto es así... ...y no sé... ...pensé... ...bueno pues si se le llama chambao... ...y ya está... ...tampoco... ...creo que sea algo... ...que se eche de menos... ...en un momento dado ¿no?... ...que se le ponga un título... ...a un disco... ...no sé... ...tampoco es que tenga un motivo... ...concreto y exacto... ...el por qué no le he puesto... ...un título... ...a este disco nuevo... ...simplemente me pareció... ...me pareció guay... ...el... ...el... ...no ponerle un título... ...no pasa nada ¿no?... ...no sé... ...hay cielo... ...hay mar... ...bueno dentro del disco... ...hay colaboraciones... ...muy potentes... ...eh... ...tres de ellas es... ...Carles Benavent... ...eh... ...Chucho Valdés... ...y José Mica Almona... ...entonces... ...elegí al aire... ...porque al ser... ...la primera canción... ...que salió en este parón... ...de dos años... ...eh... ...habla mucho también... ...de ese parón... ...la idea pues... ...la verdad que... ...fue ahí un rollo... ...ilusión... ...entre Carlos Raya y yo... ...de hostia pues sí... ...puede funcionar ¿no?... ...juntarlo a los tres... ...eh... ...tal y como lo grabamos... ...bueno... ...por... ...la vida de cada uno... ...no pudo ser todos a la vez... ...para mí es algo... ...es como una joyita... ...dentro del disco... ...mmm... ...en la... ...la que no te... ...cansa de... ...de darle al play... ...no sé... ...si la cabeza... ...no para de ir a... ...bueno el tema de... ...letras y tal... ...a la hora de componer... ...este disco... ...hay un poquito... ...de todo... ...la verdad que cada una... ...tiene un poco... ...su estado de ánimo... ...y su... ...vivencia ¿no?... ...digamos... ...la verdad que no soy muy partidaria... ...de... ...de... ...de hablar... ...de contar el... ...el... ...porqué de las letras ¿no?... ...porque me... ...me da la impresión... ...yo creo que condiciono... ...un poco a... ...estoy condicionando... ...un poco a la gente... ...a... ...llevarse su imaginación... ...por ahí ¿no?... ...y me gusta más que la gente... ...eh... ...lleve su imaginación... ...a donde le dé la gana... ...con cada canción ¿no?... ...depende de las letras... ...y de la música que tenga... ...pero vaya... ...lo que más... ...lo mejor... ...mejor... ...es que la gente... ...cada una... ...opine sobre cada tema... ...música... ...pues el directo... ...lo he planteado desde... ...el punto de vista... ...de concierto, concierto... ...o sea... ...no es un espectáculo... ...ni hay pantallas... ...ni hay... ...baile... ...ni hay telones... ...ni hay móviles... ...en el techo... ...ni nada de esto... ...es algo bastante sencillo... ...y... ...y... ...vas a ver a siete músicos... ...una cantante que... ...te... ...lo que intentan es... ...hacerte disfrutar... ...y... ...si quieres bailar... ...canta... ...capedar cada uno a su... ...rollos... ¡Gracias!